Dormir en cualquier colchón puede convertirse en una pesadilla. Cuide su salud descansando en un colchón Wonder. Compre calidad, compre Wonder. Volvemos con más del café de la mañana y en Profesionales de la Salud hablamos de una enfermedad o más bien de un padecimiento que parece muy común en las familias de Colombia. O también causa confusión a la hora de utilizar el término correcto para el nervio ciático o la ciática. Se conoce de muchas formas y para eso hoy tenemos como siempre invitados muy especiales. El doctor Gabriel Quintero, quiropráctico. Bienvenido al café de la mañana, Doc. Gracias, Andrés. Buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien. ¿Listo para despejarle duda a toda la gente? Claro que sí. Bueno, y a ustedes que están en casa los invitamos a que a partir de este momento nos hagan sus preguntas sobre este tema a través de nuestra línea de WhatsApp. 317-436-7015. La persona que de pronto tenga algún comentario o algo que preguntarle al doctor también puede utilizar nuestra línea fija, 648-4820. ¿Qué es el nervio ciático? ¿Qué es la ciática? Como conocemos normalmente los términos de esta situación que no es nada chévere, como decimos por ahí. Sí, Andrés, son dos términos diferentes. El ciático es el nervio en sí que se deriva de varias raíces nerviosas, de L4-L5, L5-S1. Esos nervios se juntan y salen por aquí en esta zona, salen hacia la pierna. Sí. Ese es el nervio ciático. La ciática como tal ya es la condición, el problema, que es la irritación del nervio ciático. Bien. ¿Cuáles son las causas por las que puede existir esa irritación del nervio? La mayoría de las veces es por compresión debido al desajuste articular o lo que los quiroprácticos llamamos es una subluxación vertebral, que es el desajuste de la vértebra que va a comprimir parte de esas raíces nerviosas y va a generar la irritación del nervio que va a la pierna, produciendo el dolor, el espasmo, la inflamación. Otra vez es por la compresión producida por la hernia discal. Cuando la hernia, el disco se revienta, puede afectar el nervio también. Bueno, doctor, lo voy a invitar a que pase un momento a nuestra pantalla digital y vamos a explicarle a la gente cuáles son esos puntos que normalmente tienen incidencia en este tema del nervio ciático. La gente muchas veces no identifica muy bien el dolor y no sabe si de pronto le duele un brazo. Esto es culpa del nervio ciático. Y hay muchas personas que desconocen por dónde va el nervio, hasta dónde llega y hay que mencionar que es el nervio más largo de todo el cuerpo. Desde dónde inicia y en dónde termina normalmente. Se inicia en las últimas vértebras lumbares, L3, L4, L4, L5, L5, S1. De ahí es donde salen los nervios por entre las vértebras, al lado y lado de la columna. Bueno, el nervio ciático está a ambos lados. Eso viene siendo como desde donde iniciaría. Aquí en la zona lumbar está L1 y se comienza por L3, L4, L4, L5, L5, S1. Y ahí salen varias ramas o raíces nerviosas que van formando el nervio por detrás de la pierna. Hay que mencionar que el dolor que se siente, más allá de un dolor, es como una molestia. Es algo que uno siente que está como extraño en el cuerpo. ¿Cómo podemos decir? Yo le digo como dolor mudo. Sí, inicialmente se origina la molestia, que siente uno un ardor, un espasmo. No, porque siempre que hay una irritación de una raíz nerviosa va a haber contractura muscular. Sí. Esa rigidez va a producir falta de irrigación o no hay buena circulación, viene la inflamación, el dolor. Y puede irradiar hasta donde llega el nervio. Es decir, el dolor puede bajar por toda esta área, la parte del glúteo, bajar por la pierna. O puede que de pronto la incidencia del dolor sea abajo del glúteo, hacia abajo, o realmente siempre inicia desde la parte superior. Sí, aquí no se inicia porque esta es la primera lumbar. Se inicia a partir de las últimas lumbares, L4, L5, L5, S1. Y se irradia por detrás de la pierna, nunca por delante ni por el lado. Siempre por detrás de la pierna. ¿Dónde termina eso? Hasta el dedo gordo. Hasta el dedo gordo. O sea, esto va hasta acá. Bien, ya identificando cuáles son esas zonas de dolor y de molestia, vamos a hablar un poco más y a ahondar un poco más del tema, por favor. Muy bien. Tome asiento. Y hablemos normalmente de las soluciones que tiene este problemita que aqueja a muchas personas. Y es que es realmente fastidioso tener ese dolor mudo en la pierna. ¿Qué se puede hacer para curar el tema del nervio siano? Bueno, prevención. Si prevenimos, no vamos a tener estos problemas porque esto ocurre en la mayoría de personas. Sí. Puede que no le esté molestando, pero alguna mala postura puede desencadenar el dolor. Y ocurre porque las vértebras se van desajustando. Ajá. Las subluxaciones vertebrales es eso, un desajuste articular que va a comprimir el nervio. Y se irradia el dolor por la pierna, por la parte posterior de la pierna. Entonces, afecta la pierna, la rodilla, la pantorrilla, el talón, la planta del pie, el dedo gordo. Todo ese es el recorrido del ciático. Entonces, la prevención es evitar los malos hábitos de postura. La columna tiene tres arcos, el cuello, la espalda y la zona lumbar. Entonces, se llaman lordosis. Lordosis lumbar, sifosis dorsal y lordosis cervical. Cuando vemos a una persona que tiene mala postura y uno se siente cómodo, con mala postura, pero eso no significa que tenga buenos hábitos de postura. Entonces, se sienta uno en la zona del sacro y se escurre. Y uno se siente cómodo ahí, chévere, pero esto es lo que más daña la columna. Entonces, la prevención es evitar esos malos hábitos. Y eso empieza de chiquito, o sea, desde pequeño uno empieza... Es que los niños ven a los papás haciendo lo mismo, entonces ellos hacen lo mismo. Se escurren. Es verdad. Por eso en todas las familias pueden haber estos problemas y dicen, no, es que es hereditario, no es hereditario, son malos hábitos que van de los padres a los hijos. El arco lumbar o la lordosis lumbar se pierde por esa mala postura. La parte de la pelvis aquí tiene una base. Ahí es donde nos debemos sentar. Entonces, sentándonos bien y no en la parte del isquión o en el coxis o en el sacro, vamos a tener buena postura y conservar la lordosis. Si mantenemos este arco, ojalá colocando un soporte lumbar, un cojicito, mantienes el arco y la postura no se daña. El arco no se pierde. Eso es lo que amortigua el peso del cuerpo. Si no hay buena amortigua, así en los discos tienden a deshidratarse. Y con el tiempo aparecen las hernias discales. Y es por etapas, un abombamiento, una protrusión, hace que el disco se vaya reventando. Se deshidrata el disco y resulta en una hernia discal. El contenido del disco, que se llama núcleo pulposo, se revienta por cualquier parte del disco. No siempre tener hernia discal va a producir la ciática. Cuando hay compresión sobre el nervio, el dolor es muy fuerte. A toda hora, de día, de noche, a uno no lo deja en paz, de pie, sentado, acostado. El dolor es insoportable. Y por eso muchas veces el paciente se ve obligado a que le haga una cirugía. Y generalmente las cirugías no son necesarias. Se evitan mucho, ¿no? Se pueden evitar ajustando la columna, manteniendo buena postura. Y sobre todo, fortaleciendo los músculos. Si tenemos debilidad muscular, si somos sedentarios, los músculos están débiles. Llega un momento en la vida que todos lo tenemos resuelto. Resuelta la espalda, resuelto el estómago, resuelta la espalda. Por eso hay que fortalecerlas. Entonces, ¿cómo evitarlo? Es mantener buena postura, fortalecer los músculos. Y hay gente que le da pereza hacer ejercicio. Y ese es el problema mayor. Si no tenemos buen funcionamiento de los músculos, la debilidad muscular ayuda a que todos estos problemas se generen. Entonces, fortaleciendo los músculos, manteniendo buena postura, evitamos que se desajuste la columna. Muy bien, Doc. 7.54 de la mañana, vámonos con preguntas de nuestros televidentes que consultan a través de nuestra línea de WhatsApp. Usted también lo puede hacer de manera gratuita. Este es el momento. Estamos en Profesionales de la Salud. Buen día. A mí me pareció la ciática después de una inyección mal puesta. ¿Tiene solución? Llevo cuatro meses con esta molestia. ¿Puede pasar? No, se exacerba el dolor, pero una inyección no es lo que produce la ciática. Puede irritar una inyección el nervio, pero a lo mejor ya el nervio estaba irritado por el desajuste de las últimas lumbares. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Normalmente, pues, los quiroprácticos, los médicos especialistas en este tema, traten de evitar a toda costa el tema de las intervenciones quirúrgicas, porque es muy riesgoso a la zona que normalmente se trata, más hablando, obviamente, de las vértebras y demás. Para eso hay múltiples soluciones. Hemos visto que el ajuste puede ser una solución. ¿Qué más podemos nombrar dentro de este tema? ¿Algunos ejercicios? Estiramiento, fortalecimiento, más que todo. Vámonos por acá a ver cuáles son esos estiramientos que de pronto nos pueden servir. Voy a servir yo como paciente del doctor. ¿Qué estiramientos podría hacer en casa para que me ayude a aliviar un poco el dolor? Bueno, entonces, como el nervio ciático va por detrás de la pierna, lo que vamos a hacer es estiramiento de los isquiotibiales, de la pantorrilla. Ajá, qué hago. Entonces, se puede hacer, pero es mejor hacerlo en una cama, no tanto en el piso. Sí, en colchoneta. Porque al hacer el estiramiento, la columna, si está afectada, tiende a doler más. Bien. Entonces, lo que se busca es estirar los isquiotibiales y pantorrilla. Entonces, si está en la cama, puede con una pierna siempre abajo y la otra estirada. Entonces, lo que hacemos es estirar con la mano a tocar el pie hasta donde llegue. No es necesario forzarse. Poco a poco y no es necesario tampoco hacer tanto tiempo, de 15 a 30 segundos. Bien. Sostenido. No hacer esto porque no hace ninguna función. Hasta donde llegue y mantener ahí. El isquiotibial se va estirando. Es esta parte de aquí. Y lo que se busca es flexibilizar el músculo para que se active la circulación. Como les dije antes, siempre que hay un nervio irritado por desajustes articulares, va a haber contractura muscular o rigidez o espasmos. Y ese espasmo, la única forma de elongar el músculo es estirándolo. Bien. Y ajustando la columna para que el nervio deje de estar irritado. Había otro ejercicio que yo había visto que era poner los pies contra la pared normalmente e intentar poner una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás. Vi que también ayudaba mucho en el tema de la asiática. No sé hasta qué punto pueda ser. Sí, todo ese tipo de ejercicios ayudan de una forma u otra que los músculos activen la circulación. Lo que ocurre es que el dolor se produce porque el nervio irritado contractura el músculo. Al estar rígido el músculo no hay buena circulación. La falta de oxigenación al músculo produce el dolor. Entonces lo que se busca es elongar el músculo, soltarlo para que active la circulación y se oxigene mejor el músculo, se nutra mejor. Porque la rigidez no permite eso. Bueno, vámonos entonces de nuevo a sentar a este lado y ya vamos llegando a la parte final. Una observación es evitar hacer esto. Por eso nunca se debe agachar uno así porque afecta la lordosis. La curva lumbar se pierde cuando uno hace esto. No se debe levantar peso, siempre hacer la flexión. Es decir, debo bajar y ahí sí. Y para estirar, como decía antes, una superficie alta, estirando, elongando los isquiotibiales. Y la pantorrilla en una gradita hacer este ejercicio. Ese yo lo hice y me sirvió muchísimo el de apoyarlo sobre una base y tratar de estirar. Estos estiramientos van a ayudar a que el dolor disminuya un poco. No lo va a quitar en un 100%. A mí sí me ayudó muchísimo y me lo quitó por bastante tiempo. Sin embargo, el ajuste de columna siempre ayuda muchísimo a mitigar el dolor. Otra recomendación es utilizar hielo, no usar calor. El calor relaja pero produce vasodilatación y va acumulando líquidos en la parte donde hay dolor. Siempre que hay desajuste va a haber inflamación, entonces mejora el hielo. El hielo desinflama, calma el dolor, evacúa los líquidos. El calor relaja pero acumula más líquidos que van a hacer presión. Entonces en la zona lumbar donde está el dolor, ahí se debe colocar el hielo. Bueno Doc, vámonos entonces de nuevo a nuestro WhatsApp. Ahí está la pregunta de nuestros televidentes a esta hora de la mañana que nos dicen. Bueno, quiero preguntar, dice, espasmo y nervio siático, el dolor es casi parecido en ambos casos. ¿Es necesario ejercicio? Es decir, hay una confusión entre un espasmo y el nervio siático. El espasmo se produce en el músculo, el nervio es el que provoca el músculo, el nervio irritado. Hace que se contractura el músculo, entonces por eso no hay buena circulación, hay inflamación, dolor y espasmo al mismo tiempo. Entonces el espasmo o la contractura es diferente a la siática. Pero una cosa produce la otra, la irritación del nervio produce el espasmo, la inflamación y el dolor. Bueno, vámonos con Claudia que nos llama a esta hora de la mañana. Claudita, muy buenos días. Qué rico escucharte a esta hora de la mañana y queremos saber cuál es esa pregunta que le tienes a nuestro invitado especial del día de hoy en Profesionales de la Salud. Buenos días. Quería preguntarle, pues, a ver, yo soy paciente renal y de un momento a otro yo perdí movilidad porque también me dijeron que tenía el problema de la L5. Y yo perdí movilidad, entonces yo quisiera saber qué puedo hacer porque no he logrado ir a la clínica del dolor ni me han hecho tratamientos. Y entonces yo estoy en silla de ruedas porque yo no puedo caminar. Entonces mi pregunta es, ¿qué ejercicios puedo hacer y por qué perdí mi movilidad? Bueno, la movilidad se pierde porque la irritación es tanta que al hacer más presión sobre el nervio los músculos no responden. Está tan rígido el músculo que no hay buena circulación, no se nutre bien el músculo, entonces se afecta la movilidad. Además, el sistema nervioso es el que controla el organismo. Si no hay buen funcionamiento de los nervios, el dolor y la falta de movilidad se producen por la rigidez y la articulación que no está funcionando bien. Todo se va contracturando. Es una rigidez que se va formando y entonces impide la movilidad normal. Bueno, saludamos a nuestros televidentes que a través de nuestro Facebook Live también se conectan y reportan sintonía. Milena AC, saludos desde Bogotá, extrañando mi ciudad bonita. Juan Carlos Corredor Castellano nos dice saludos desde Valencia, España. También Mari CPG nos dice feliz viernes, un abrazo muy especial. Carolina Muñoz, yo sufro de esos dolores, pero por mi trabajo no me doy cuenta que estoy en mala postura. Ojo, a corregir la postura que precisamente nuestro médico nos estaba diciendo que es una de las incidencias que se da y que además promueve más el dolor de este nervio. Yasna Ogalde Bejar nos dice, hola desde Chile. La asiática provoca no controlar el esfínter. O más bien es una pregunta, que si la asiática no... La asiática provoca no controlar el esfínter. Nos pregunta, muy buen programa, felicitaciones. Yasna, un abrazo para ti. ¿Tiene algo que ver la pregunta? Sí, claro, porque los nervios que controlan los esfínteres de la vejiga vienen de esa zona, de la zona lumbar. Entonces, si hay mucha irritación en esos nervios, va a afectar el control del esfínter de la vejiga. Bien. Luz Herminda Quiroga nos dice, buenos días. Desde aquí, desde la Mesa de los Santos, excelente, maravilloso café de la mañana. La familia del Canal Troll, los veo todos los días. Gracias, atentamente, Luz H. Quiroga. Ahí están nuestros televidentes reportando sintonía. Ustedes también pueden vincularse a nuestro programa, marcando la línea telefónica y también consultándonos con nuestros especialistas a través de nuestra línea de WhatsApp. Doc, mil gracias por acompañarnos en esta mañana. Con mucho gusto, Andrés. Un placer. Gracias por la invitación. No, no, no.